Con su permiso, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros y compañeras de esta decimosexta legislatura. Efectivamente, yo creo que la propuesta es para enriquecer las facultades que el Estado tiene, porque el Estado es el garante y el defensor de los derechos de los infantes, en cualquier circunstancia. Y pienso yo que este tema viene a reforzar la visibilidad de la indefensión que se encuentran muchos infantes, tanto indígenas, campesinos, de colonias populares, bueno, de la clase humilde, pues, ¿verdad? Yo sí creo que es una aportación importante, como dice la compañera, no solamente al derecho positivo quintanarroense, sino al propio derecho positivo mexicano. Es cuanto.